Magali Medina reveló que en la entrevista que le hizo a Paolo Hurtado en su casa, Rosa Fuentes dejó entrever que no ha retomado la relación con él, pues le da asco tenerlo cerca debido a su ex relación extramatrimonial con Josmer y Toledo. Y es que, como se recuerda, el futbolista de Cienciano mostró todos los chats que mantuvo con la ex policía mientras tenían su romance clandestino. Estos fueron leídos por la madre de familia, quien al conocer que su esposo le engañó con la modelo y se veían escondidas, no pudo evitar marcar su distancia y priorizar a sus menores. Este 25 de octubre, Magali Medina no pudo evitar expresar lo que vio el día que tuvo la entrevista con Paolo Hurtado, quien evidenció a Josmer y Toledo, y aseguró que solo amó a su esposa, buscando el perdón y recuperar su familia. Ayer en el reportaje pasamos todo lo que decía cada una de las tarjetas que él le manda. Incluso hay una foto que me contó Rosa, que es de la familia de ella, vestida de blanco con él, y uno de sus hijos, que ella lo había sacado de la sala y él lo había vuelto a poner. Ese cuadro no estaba ahí. Sin que ella sepa, él fue y la volvió a poner, expresó la presentadora en un inicio. De inmediato, soltó una infidencia de la esposa del seleccionado. Rosa no quiere acercarse a él. Lo que hemos visto nosotros, que hemos entrado a su casa, ella en un momento delante mío y de su abogada. Ella dijo, no quiero que se me acerque, porque me da asco. Esas fueron sus palabras. No sé si estoy autorizada o no a decirlo, pero es lo que escuché. Acotó la urraca. Luego explicó por qué la empresaria mencionó ello. Dijo que después de todo lo que había leído y se había enterado, él le daba asco. Así están las cosas. ¿Palabrerías baratas? Yo siempre digo, uno debe creer en hechos, actitudes y cambios. Esa palabrería es para romperlas en pedacitos, señaló en otro momento. ¡Suscríbete al canal!